¡Hola! PUBG Mobile ya ha lanzado su nuevo sistema de colección. ¿Quieres conocer las mecánicas y recompensas? ¡Ven a echar un vistazo! El sistema de colección incluye un salón de exhibición. En la página del salón de exhibición podrás mostrar a los demás jugadores cuántos objetos tienes y de qué calidad son, en una cuadrícula de 5x5, donde podrás colocar los stickers de colección a tu gusto. Toca más para agregar stickers. Vuelve a tocar un sticker para eliminarlo o reemplazarlo. Los stickers se pueden obtener como recompensas de nivel de colección o como recompensas de otros contenidos. Crea tu exhibición personal e invita a tus amigos para que la vean. El sistema de colección también cuenta con una tesorería con una interfaz temática donde podrás comprobar tu progreso y puntos de cada serie de objetos. También podrán verla los demás jugadores. En este momento, la cámara ofrece recompensas de colección para ciertas armas de fuego. Si obtienes los aspectos de estas armas, conseguirás puntos de armas de fuego. Cuando llegues a un número determinado de puntos, tu nivel aumentará y desbloquearás la recompensa del nivel. En este momento, la tesorería ofrece recompensas de nivel para la M416 y AKM. Tomemos la recompensa de nivel del M416 como ejemplo. Recompensa del nivel 4. Contador de eliminaciones. M416. Se puede usar en el modo clásico y Metro Royal y una vez obtenido, se puede equipar en el laboratorio. Al equiparlo, las eliminaciones con el M416 activarán un contador de eliminaciones exclusivo. Asimismo, la M416 mejorable de nivel 7 ahora tiene un aspecto de contador de eliminaciones exclusivo. Al desbloquear el contador de eliminaciones M416, siempre y cuando tengas una M416 mejorable y alcance el nivel 7, podrás obtener el aspecto de contador de eliminaciones exclusivo de la M416 mejorable. Recompensa del nivel 5. M416. Hito de colección de oro. Presume el poder de tu colección de armas. Las recompensas de nivel de la AKM son iguales que las de la M416. Más adelante, habrá otras recompensas disponibles en la tesorería, como vehículos o trajes. ¡No te las pierdas! Esto es todo en cuento a las mecánicas, contenido y recompensas del nuevo sistema de colección. Prepárate para ganar puntos, subir de nivel y desbloquear recompensas increíbles.